¡Suscríbete al canal! Y ofrecen una recompensa en su cabeza en el norte de América Yes, they fear the gutsucker, the wannabe impasto Who causes controversy, attacking animals at the nursery rhymes I already say his name twice, but it's worth to say it again From Puerto Rico, they say that he came When I was a slave, many killed back and forth East to west and south to north For what is worth, supernatural, espectacular Un ser poco peculiar, todo un misterio Pero hablando en serio, víctimas terminan en el cementerio En el otro mundo, es absurdo Que no se localiza, número uno en la lista Next to Ozuma being like a terrorista Ir en su busca, una locura Arrasando en la industria, atacando con furia El chupacabras le gusta sangre fresca Podría ser su próxima presa Aquí lo buscan por cielo, mar y tierra El chupacabras C-H-U-P-A-C-A-B-R-A-S Así se deletrea Su origen se desconoce Dicen que ataca de noche And you cannot stop it Y su origen se desconoce Dicen que ataca de noche And you cannot stop it Deletrea Y su origen se desconoce 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 Yungsi